Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con la presentación del caso clínico que corresponde a esta semana, titulado Alergia Ocupacional a Animales. Yo soy el doctor Jesús Eduardo Rosado, residente del primer año de Inmología Clínica y Alergia, y quiero agradecerle también a mi profesora asesora de esta sesión clínica, la doctora Rosy Guzmán Avila, por su apoyo para la elaboración de esta presentación. Bueno, primero vamos a conocer a nuestro paciente, su ficha de identificación, el nombre, sus iniciales son CMLR, él es un paciente masculino de 23 años de edad, es soltero, su lugar de nacimiento es en Monterrey, Nuevo León, y él vive actualmente en Zaragoza, Nuevo León. Su escolaridad es licenciatura y se dedica a ser veterinario. El motivo, la fecha de su consulta, cuando acudió por primera ocasión a este centro de alergias, fue el día 29 de abril del 2019. ¿Cuál fue el motivo de consulta? Pues el paciente nos refería que tenía parpadeo y que este era persistente y que en determinados momentos resultaba ser incómodo. Entre sus antecedentes de importancia, los atópicos, el paciente también nos refirió que había sido diagnosticado seis meses previos a su consulta de conjuntivitis alérgica. Este diagnóstico lo había hecho en servicio de oftalmología y había recibido tratamiento con acelastina oftalmica con gotas cada 12 horas, pero a pesar de ello, su padecimiento todavía era persistente y le generaba aún más molestias. Entre los antecedentes familiares atópicos, refiere que no tenía ninguno, ninguno de sus familiares padecía algún padecimiento alérgico. Entre los antecedentes personales, los patológicos, el paciente nos negó enfermedades crónico-degenerativas. Refirió que consumo de cigarrillos de dos a tres por día y también consumo de alcohol ocasional, al menos una vez por semana. Entre los antecedentes no patológicos, tenía cercanía a avenidas transitadas en el área donde vivía, también tenía cercanía a parques, los cuales frecuentaba, y en esos parques había contacto excesivo con árboles. Negó también cercanía a fábricas. En las condiciones con respecto a su hogar, él refiere que poseía mascotas desde que era muy pequeño y actualmente tenía un perro ya aproximadamente de tres años con el que convivía seguidamente y también dentro de las medidas de condición del hogar, poseía un mini split, el cual utilizaba de manera eventual en determinadas estaciones del año y generalmente limpiaba los filtros al menos una vez cada 15 días. Con respecto a las condiciones de la habitación, pues prácticamente en una habitación minimalista, refirió que su colchón era reciente, de menos de un año de uso y que generalmente no utilizaba más exceso de sábanas, cobertores u otros objetos en la habitación. Su padecimiento actual inició seis meses antes de que él acudiera a consulta, referido por el paciente como un ardor en ambos ojos y un parpadeo persistente. Estos síntomas duraban todo el día y tenían predominio sobre todo o él se daba cuenta que aumentaban durante su jornada laboral. Acompañado a esto, también habían otros síntomas oculares, entre ellos el eritema, prurito ocular y el lagrimeo, el cual refirió que era aproximadamente de tres días a la semana. Buscando intencionalmente otros factores que pudieran estar asociados a alergias, se le hizo un interrogatorio dirigido y también refirió que desde los cuatro años de edad había presentado ciertos síntomas nasales, los cuales eran esporádicos e incluso eran tratados como infecciones de vías respiratorias superiores. Pero seis meses previos a su consulta, refirió que estos síntomas que él consideraba hasta cierto punto normales aumentaban y se intensificaban, siendo ellos los síntomas nasales los de mayor predominio, como el prurito nasal, la congestión, la rinorrea y los estornudos, los cuales refería que eran aproximadamente durante toda la semana, que consideraban que eran de mayor gravedad y que estos síntomas ya afectaban su calidad de vida. En la exploración física, sus signos vitales fueron una frecuencia cardíaca de 82 con una frecuencia respiratoria de 14, tenía una presión arterial en el límite inferior, que sería 130 sobre 90 milímetros de mercurio, una talla de 188 centímetros y un peso de 129 kilos. Durante su exploración, al momento de hacer la exploración de los ojos, no había en ese momento alteraciones y tampoco había edema ni eritema. Recordemos que todavía continuaba con el tratamiento por parte de oftalmología con la celastina. En la exploración nasal, se encontraban narinas con edema bilateral, presencia de mojo y alino y también había hipertrofia de cornetes, el cual era bilateral y ocasionaba una obstrucción de aproximadamente un 70%. Lo que respecta a la otoscopía y también a la exploración y evaluación a nivel pulmonar y de la piel, se mostraba sin alteraciones en el momento de la primera consulta. En base a esto y sobre todo con el antecedente que tenía de que ya había sido diagnosticado con conjuntivitis alérgica y los síntomas nasales que eran muy sugestivos de una rinopatía crónica, se decidieron hacer pruebas complementarias, entre ellas las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas reportaron positivo al ácaro de polvo, al gato y al perro. Y con estos antecedentes, más la complementaridad de las pruebas, se realizó el diagnóstico de rinoconjuntivitis alérgica. Se ofreció tratamiento al paciente con aseos nasales con agua de mar de dos a tres veces al día, además de un antihistamínico, la cetiricina en 10 miligramos cada 24 horas por dos semanas por el episodio actual y agudo de los síntomas. También se ofreció tratamiento con un spray nasal, el limista D, con un disparo cada 12 horas por cuatro semanas y se le ofrecieron gotas optálmicas junto con su tratamiento que ya tenía por parte de oftalmología para ayudar en la lubricación, aplicándose una gota cada cuatro horas por cuatro semanas. En ese momento se inició inmunoterapia para los alérgenos del ácaro de polvo, el gato y el perro y se citó en dos meses para su continuidad y para su revaloración. Con respecto a la evolución y el estado actual del paciente, el paciente acudió adecuadamente a sus citas, las cuales no hubo ningún tipo de reacción a nivel local ni sistémico con respecto a la inmunoterapia y en cada una de las citas refería mejoría con respecto a la anterior. Nosotros lo volvimos a ver, o más bien la última vez que lo vimos fue el día 22 de junio del 2021, en el cual el paciente ya se encontraba en su segundo frasco de inmunoterapia de mantenimiento, el cual ya había completado, está actualmente con un antígeno de 0.9 mililitros, no ha presentado reacciones adversas locales ni sistémicas a la inmunoterapia y refiere a una mejoría de aproximadamente un 90%. Con lo que respecta a sus síntomas actuales, únicamente refiere purito ocular, el cual generalmente es espontáneo, aproximadamente dos de los siete días a la semana, este es bilateral, no tiene predominio de horario y en realidad con respecto a como estaba anteriormente, ya no afecta a sus actividades diarias. Refirió también tos en una ocasión, al menos en este último mes, de cual era de predominio matutino, se resolvía sin tratamiento y no tardaba más de 24 horas. Y también nos refirió que en las últimas cuatro meses, por lo menos, no había tenido que utilizar ningún antihistamínico. Lo que respecta a la exploración física, no se encontraron alteraciones a nivel de ojos, oídos, nariz ni garganta. Los campos pulmonares se encontraban bien ventilados y no había alteraciones en la piel. Sus signos vitales eran estables, tenían una presión arterial de 120 sobre 80, una frecuencia respiratoria de 12, una frecuencia cardíaca de 84 latidos por minuto, temperaturas de 36 grados dentro de normalidad, y su peso era de 120 kilos con una talla de 188 centímetros. Bueno, la importancia de este caso por la que se decidió que realmente se realizara la revisión es sobre todo por la ocupación del paciente y por los resultados de sus pruebas. En algún momento nosotros podemos hacer el diagnóstico en base únicamente a los síntomas, pero podemos incluso indagar en más aspectos que nos pudieran orientar sobre todo a considerar la alergia como un aspecto sobre todo asociado al trabajo. Entonces, la revisión del caso clínico de esta semana va a estar enfocado sobre todo en la alergia ocupacional y haciendo énfasis en la alergia de las personas que se dedican al trato con los animales. Bueno, empezaremos comentando primeramente que hay varios millones de trabajadores que se ven expuestos a determinados agentes y estos agentes en algún momento en la cotidianidad se pueden ver convertirse más bien en una causa de enfermedades alérgicas que va a afectar tanto la salud y el bienestar de estos trabajadores. Se han documentado múltiples enfermedades asociadas a estos agentes, pero con respecto a las circunstancias alérgicas, las más comunes son la rinitis alérgica, el asma y la dermatitis por contacto. Actualmente existen muy pocos estudios realmente que indagan respecto a la alergia de los animales con respecto a la ocupación. Son múltiples los estudios que nos documentan la alergia ocupacional, pero son muy pocos los que relacionan generalmente a ocupación de trato con animales. Aquí, para iniciar con las consultas de la bibliografía, en el Centro Regional de Alergias, aquí en el CRAC, se realizó una tesis que se llamó Sensibilización a Animales Domésticos en Estudiantes por Veterinaria, a cargo del doctor David Eugenio Román Cañamar, bajo la supervisión de nuestra jefe de servicio, la doctora Sandra Nora González Díaz y el doctor Arias Cruz. Aquí involucró a 337 voluntarios que eran estudiantes de la carrera de veterinaria y se le realizaron pruebas cutáneas. Dentro de este tipo de, bueno, de todo este grupo, los que mayor sensibilidad obtuvieron fueron los estudiantes de tercer año. Y se documentó también que un 15% de estos estudiantes estaba sensibilizado a animales domésticos. De ellos, el 76.5% había referido que presentaba síntomas de alergia tras la exposición a la gente con una OR que se comprobó en 1.4. La mayor prevalencia del alérgeno que fue documentada fue hacia el gato con un 67.3% y también se documentaron ciertos factores que estaban asociados a la posterior sensibilización a estos animales, entre ellos la atopia y el tabaquismo. Otros estudios en otras partes del mundo, por ejemplo aquí en Corea, han documentado también que se ha aumentado o ha aumentado la prevalencia de la sensibilización a los alérgenos del perro y del gato. Este estudio es un análisis retrospectivo de historias clínicas de 7,469 pacientes que acudieron a un hospital en Corea y al departamento de dermatología. Se realizaron pruebas de perfil alérgico entre enero del 2011 y diciembre del 2015 y además de las encuestas, también realizaron niveles específicos de inmunoglobulina E frente a anticuerpos de perros o gatos. Se consideró positivo cuando estos eran mayores a 3.5 unidades internacionales por mililitro y entre los resultados más importantes se estableció que del total de los participantes 274 fueron sensibilizados a perro y 307 a gato. Conforme se iban analizando estos resultados, se documentó que del 2011 al 2015 aumentó la prevalencia de casos y que también no se podía establecer por este medio, sobre todo realizando la inmunoglobulina E específica, pero también tenían la sospecha de que muchos de los resultados podían presentar incluso una sensibilización cruzada, tanto del perro como del gato. Este otro estudio que nos habla sobre las características y el tratamiento y sobre todo la prevención de factores asociados a alergia animal en laboratorios, estudió 10 artículos en los cuales tenían fecha de publicación desde 1981 hasta el 2010 en diferentes países. Realmente, al final concluyeron que la prevalencia pudiera estar estimada, no es exacta, todo va a depender de la región y del tipo de ocupación que realicen los trabajadores, pero se estima una prevalencia global entre un 6 y un 44%, siendo el Reino Unido el que mayor prevalencia reportó. Las variaciones a este tipo de estudios se relacionan sobre todo al diagnóstico clínico que evaluaron también pacientes con rinitis alérgica, con asma y con dermatitis atópica y a la asociación con otras pruebas que confirmaban estos diagnósticos. Ellos igual detectaron ciertos factores de riesgo. Los principales fueron los antecedentes de atopia, la sensibilización al alérgeno, sobre todo el tiempo de exposición al mismo, la exposición al tabaco, ya sea de forma activa o pasiva y que también tuvieran el antecedente de alguna enfermedad pulmonar. Entre los factores también del ambiente destacan los factores del área, sobre todo que se trataba de un ambiente seco, los factores también asociados al alérgeno, la mayoría de ellos eran aeroalérgenos o alérgenos volátiles y también el tamaño de las partículas, la excesiva alergenidad y el tiempo de exposición que prácticamente fue de tres años hasta alcanzar una sensibilización. Antes de hablar directamente sobre alergia a animales, tenemos que entender que con respecto a la alergia molecular, podemos tener diferentes componentes y dependiendo de la bibliografía que se revise, estos componentes pueden dividirse de dos formas, en agentes químicos y en agentes asociados a proteínas. Los agentes químicos tienen más que ver con la industria y la mayoría de ellos incluso son nocivos para la salud. Los más representativos o los más importantes son los metales. Los metales incluyen un grupo muy amplio, sobre todo asociado a la industria metalúrgica. Entre ellos los más importantes, el oro, la plata, el níquel y el cobalto. También hay determinadas resinas, determinados aditivos que se utilizan en la industria automotriz y los intermediarios químicos asociados sobre todo a la elaboración de determinados productos industriales. Dentro de esta categoría también las podemos clasificar dependiendo del peso molecular. Este tipo de sustancias presentan un peso molecular bajo. Generalmente si se revisa el peso molecular bajo es menos de 4 gramos por millón. Y por otra parte, podemos tener también otros agentes que puedan causar reacciones alérgicas. Entre ellos son los mediados por proteínas. Aquí es muy importante también tener en cuenta esto. Porque más adelante vamos a hablar que estos agentes mediados por proteínas van a ser los que nos den sensibilización a la caspa de los animales y posteriormente en algunos casos alérgicas. Bueno, entre los más importantes van a ser el látex, las proteínas vegetales, los mohos y la caspa de animales. Este tipo de proteínas pueden ser consideradas también de alto peso molecular. Independientemente de que estén de bajo o de alto peso molecular, estas pueden desencadenar respuestas mediadas tanto por IGE como también respuestas que no son mediadas por IGE. Con respecto a la definición, para que nosotros consideremos que se trate de una alergia ocupacional, tiene que cubrir ciertos requisitos. Entre ellos son la presencia de signos y síntomas de alergia tras la exposición al alérgico específico y que éste debe tener sobre todo un predominio rutinario en el área de trabajo y en la labor que desempeña el trabajador. Estos síntomas deberán estar presentes la mayoría del tiempo, sobre todo en el área laboral. Generalmente, estos síntomas están asociados o tienen mayor prevalencia para el desarrollo de determinadas enfermedades alérgicas, entre ellas la rinitis y también el asma. E incluso también pudiera hasta considerarse la dermatitis por contacto. Los síntomas son los mismos que hay que indagar ante cualquier enfermedad de origen alérgico, sea rinitis, dermatitis o incluso asma. Con respecto a la epidemiología de la alergia ocupacional, se estima al menos que en Estados Unidos hay cerca de 11 millones de trabajadores que se encuentran expuestos, dentro de los cuales las más características de enfermedades o más prevalentes van a ser el asma de un 9 a un 25% y la dermatitis por contacto en cerca del 20%. Estas estadísticas también manejan resultados similares a Estados Unidos en Europa y la diferencia es que se han identificado al menos 250 alérgenos potenciales para una alergia ocupacional que pudiera desarrollar asma y también cerca de 400 alérgenos para dermatitis de contacto. Los trabajadores que más se ven en riesgo de desarrollar este tipo de reacciones van a ser los trabajadores sanitarios, los estilistas o cosmetólogos, los trabajadores de la industria automotriz, también los que se dedican a limpieza e intendencia, los que trabajan con procesamiento de alimentos, los trabajadores que manipulan animales y también los que tienen manipulación de otros agentes que pueden ser nocivos. En base a ello, tenemos que especificar también que no solo se va a deber a la predisposición, sino también se va a deber a diferentes tipos de respuesta y la severidad de estos cuadros va a estar influenciada por diferentes factores. Entre ellos, primeramente, la ruta de exposición. Puede haber exposición tanto a piel como a mucosas y a vías respiratorias. La fuente de exposición no es lo mismo un alérgeno de bajo peso molecular que un alérgeno de alto peso molecular. Los factores del medio ambiente o factores concomitantes que, de por sí, el paciente tenga otros factores de riesgo asociados que puedan potencializar esta alergia y los factores genéticos propios del individuo. Recordemos también que para que se desarrolle la alergia tiene que haber dos episodios. El primero de los cuales, que es la sensibilización, el cual existe, se denomina como un periodo de latencia entre la exposición con el alérgeno y posteriormente pudiera dar pie a otro proceso que se llama de elicitación. Este periodo es tras la sensibilización o las exposiciones repetitivas, pues el paciente empieza a presentar síntomas. Generalmente, la mayoría de las respuestas, sobre todo de alergia ocupacional, se van a expresar en dos vías de hipersensibilidad. La primera, que es una hipersensibilidad de tipo 1, la cual va a estar mediada por IgE y que activa ciertas células, por ejemplo, las células T cooperadoras, las cuales van a activar ciertas interleucinas. Generalmente, las más comunes es la interleucina 11 y la interleucina 13, que van a producir determinados síntomas asociados sobre todo a mecanismos inflamatorios. Y a la activación específica de células que van a producir IgE específica. Por otra parte, otro mecanismo de hipersensibilidad va a ser el mecanismo de tipo 4, el cual en este caso no está mediado por IgE, pero sí está activado por una respuesta inflamatoria exagerada a través de determinadas citocinas, las cuales van a producir la mayoría de estos síntomas que pueden estar muchas veces asociados al tiempo de exposición. La diferencia entre cada una de ellas sería también el tiempo en el cual hacen su efecto. Recordemos que las de hipersensibilidad de tipo 1 generalmente son en los pequeños, en los pocos minutos tras la exposición a la gente y en la hipersensibilidad de tipo 4 pudiera estar mediada hasta incluso 24 o 72 horas posteriores a la exposición. Para que nosotros podamos entender más sobre alergia ocupacional, tenemos que primeramente identificar cuál es el alérgeno y clasificarlo. Ya habíamos mencionado que se puede clasificar como de alto peso molecular y también de bajo peso molecular. Empecemos hablando primeramente por los de bajo peso molecular, que son las sustancias de la industria. Estas tienen diversas estructuras y también se componen distintas reactividades. Sus atributos inmunogénicos son sobre todo por su actividad proteica, por su fácil acceso a los epitelios, por el tamaño molecular y también por el potencial irritativo. Generalmente, la mayoría de estas sustancias que tienen bajo peso molecular reaccionan o sensibilizan a través de respuestas no mediadas por IgE. Los ejemplos más característicos o el principal, uno de los principales de ellos es el disorcionato de tolueno. Esta es una sustancia que se utiliza sobre todo en la industria automotriz y en la fabricación de determinados productos. La relación o la asociación que tiene es que muchas veces no solo influye el factor de la afectación de la gente, sino también que pudiera afectar también el desarrollo y la predisposición del huésped. Como dato importante, también se mencionaba en esta revisión que este producto, el disorcionato de tolueno, pudiera tener mayor reactividad en individuos que eran más susceptibles, sobre todo los que tenían una disminución del antígeno leucocitario humano, el cual nos protege de la sensibilización en piel a determinados componentes. También otro de los ejemplos pudieran ser las sales de persulfato, las cuales pueden ser tanto de potasio como de sodio y estas sales se utilizan para productos cosméticos y degradación en tintes de cabello. Otro del cual se pudiera estar expuesto es el formaldehído que se utiliza para la preservación de determinados tejidos animales y que también pudiera ser un agente causante de lesiones irritativas no mediadas por IGE. Con respecto a los alérgenos de alto peso molecular, la mayoría van a ser respuestas mediadas por IGE y de ahí que la realización de IGE específica sea una de las opciones también para obtener el diagnóstico. Aunque entre los retos va a estar que muchos de estos alérgenos de alto peso molecular no son tan comunes como para poder realizar pruebas, incluso podrían tener múltiple positividad y también hay unos que en combinación con otras sustancias químicas de la manufactura pudieran expresar cierta reactividad. Un ejemplo claro, ¿cuál es? Hay una característica o propiedad química que se llama formación de aptenos. La formación de aptenos quiere decir que cuando un alérgeno de bajo peso molecular se une a uno de alto peso molecular puede potencializar su sensibilidad. El ejemplo más característico es el del látex. El látex tiene 15 alérgenos de entre los cuales los más prevalentes van a ser el 5, el B5, el 6.1 y el 6.2. Pero en la fabricación de los guantes no solo va a estar prevalente el del árbol del caucho que son estos alérgenos sino que también para su fabricación se utilizan ciertos alérgenos de bajo peso molecular. Entonces cuando estos se unen a los derivados del árbol del caucho pueden incluso potencializar su sensibilidad o incluso enmascararla o ser diferente. Estos aptenos del guante de látex son entre los ejemplos el biocarbonato, la difenilamina y la dihidroxipinolamina y aparte la fenilifenilamina. Bueno, regresando al tema central una vez explicado lo que respecta a la alergia ocupacional tenemos que es importante también determinar la sensibilización a los animales. ¿Cuáles van a ser los trabajadores que se encuentran con mayor riesgo de sensibilización? Van a ser los veterinarios, los trabajadores de granjas y los investigadores cada uno con diferentes situaciones o diferente contacto con diferente animal. Entre los mecanismos en los cuales una persona puede sensibilizarte es a través de la exposición a alérgenos vertidos por estos animales a los agentes microbianos que también pudieran estar asociados como vehículos sobre todo a las endotoxinas y también no solo directamente a la exposición o a la sensibilización de los animales sino también a su entorno. Cuando una persona limpia o desinfecta algunas de las jaulas también puede verse mediada su alergia a determinados agentes químicos contenidos en estos desinfectantes. La prevalencia de sensibilización a animales genera de un 40 a un 69% de síntomas respiratorios y de un 11 a un 46% de síntomas dermatológicos. Este estudio que evaluó la relación entre la alergia y presentar determinados síntomas asociados a la misma en estudiantes de medicina en Países Bajos tenía como objetivo estimar esta sensibilización y relacionarla sobre todo a la cantidad y a la calidad de los síntomas de estos estudiantes. Fueron en total 673 pacientes y el estudio se dividió en tres fases siendo evaluadas a los 2, 4 y 6 años. Empezó en 2006 y como les dije lo realizaron en Países Bajos. El método del estudio fue realizar ciertos cuestionarios sobre todo asociados a antecedentes y a síntomas de alergia y se midió IgE específica para 16 alérgenos. No todos eran animales, también había alérgenos sobre todo extramuros y el ácaro de polvo. Los resultados fueron que el 8.7% presentó síntomas alérgicos y de estos un 44% estaba asociado a alergia a animales. Los síntomas más predominantes o más prevalentes fueron los estornudos y la rinorrea, cerca de un 59.4% y también se documentó que los pacientes que habían tenido exposición previa con animales de granja habían sido mayormente sensibilizados y posteriormente habían obtenido mayores puntuaciones con respecto a la sensibilización y el desarrollo de alergia. Entre ellos con una OR de 6.9 lo que decía que este tipo de pacientes era hasta 7 veces más susceptible de desarrollar sensibilización y presentaban además un intervalo de confianza del 95%. El síntoma predominante o más bien la enfermedad que se documentó con mayor frecuencia fue la rinitis alérgica con cerca de un 58.8% y también se documentó que esta sensibilización conforme se hicían los estudios posteriormente iba disminuyendo a lo largo de los años. Entre ellos los animales que fueron más representativos o en los que se obtuvo mayor prevalencia fueron la vaca con un 3.7% el perro con un 1.3% y como comentaron nada más es que también se hicieron pruebas para apoyo el cual pues no tuvo ningún resultado. Si hablamos de alergia sobre todo a animales domésticos tenemos que la prevalencia va a ir acorde a determinados factores sobre todo los factores propios del huésped entre ellos los factores genéticos y también los factores de la exposición. Si hablamos de prevalencia en Estados Unidos se estima que un 12.1% de la población está sensibilizada a gato y un 11.8% a perro. En Europa generalmente esta proporción se duplica siendo 26% la sensibilización que se encuentra a gato y 27% la sensibilización a perro. Se ha estimado que a lo largo de todos estos años esta sensibilización ha aumentado sobre todo en cerca de un 30% más en trabajadores que están asociados al trato con animales y esto representa un 30% más de pérdida en días productivos por los síntomas de la alergia y también un 10% más del desarrollo de asma ocupacional. Para hablar de la sensibilización a los animales tenemos que documentar los más característicos que son los domésticos. Entre ellos se sabe que aunque hay ciertas diferencias entre las razas tanto de perros como gatos todos van a producir determinadas proteínas que van a tener potencial alérgico. En los perros lo que la mayoría de las personas podría llegar a pensar en un momento es que el alérgico no se encuentra en el pelo pero son los epitelios y la caspa los que tienen mayor predisposición para el desarrollo de proteínas que van a causar alergia. También se pueden encontrar en glándulas linguales en productos secretados también por la próstata y también en las glándulas parótidas. Las proteínas más específicas o los alérgenos que se han documentado sobre todo a nivel del perro son el CAN-F1 y el CAN-F5. A pesar de ello hay ciertas también características importantes que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo el CAN-F5 también se denomina calicreína prostática y este va a estar presente en cantidades significativas o incluso más altas en los perros que sean machos y que no se encuentren castrados. Por otra parte con respecto a la sensibilización con los gatos los gatos pueden producir ciertas sustancias con potencial alérgico en las glándulas salivales en las glándulas sebáceas y también en las glándulas perianales. Entre ellos las más características son el FED-D1 y el FED-D4. El FED-D1 está asociado sobre todo a la mayor producción de hormonas en los gatos y también tiene la característica más importante o de relevancia clínica es su inducción al asma sobre todo por el tamaño de esta proteína que suele ser de menos de 5 micras y que podría atravesar incluso la vía aérea pequeña y poder desarrollar síntomas inflamatorios asociados al asma. Pero no solo es eso sino que muchas veces si nosotros hacemos determinadas pruebas incluso podemos encontrar sensibilización mixta. Esto se debe a que muchos de estos pacientes van a estar sensibilizados a ambos componentes tanto a los agentes como del perro como del gato. Para estos individuos si los individuos se encuentran sensibilizados a mascotas van a tener igual una proporción de 14 veces más de desarrollar sensibilidad a otros animales y esto se va a deber a las características propias de la secuenciación de las lipocaínas y también de determinadas albúminas. Para esto muchas guías recomiendan que incluso pudiera hacerse un diagnóstico diferencial mediante un diagnóstico molecular lo cual nos va a otorgar un diagnóstico alergénico específico y en algún momento pudiera ofrecer un tratamiento más individualizado personalizado y sin necesidad de la reacción cruzada. Aún así es importante también para conocer hablar también de la reactividad cruzada que existe de estos animales con otros mamíferos. Por ejemplo la mayoría de las lipocaínas que tienen secuencias de determinados aminoácidos van a ser idénticas en un 60% en determinadas especies. ¿Cuáles son? Por ejemplo van a haber aproximadamente una secuenciación del 60% idéntico en perro en caballo también va a haber en gato en conejo en ratón y en rata. Para esto igual las IGE específicas para gato también se tiene se sabe con certeza que se van a presentar un 95% de secuenciación idéntica en otros felinos y que también pudiera estar asociada sobre todo al aumento de síntomas cuando se visitan determinados zoológicos y cuando se está en contacto con animales que pertenecen a esta clase. Lo otro es también que existe similitud tanto en la sensibilización a perro como a gato. Se sabe que la IGE específica para KF6 también va a desarrollar alergia a perros en un 38% y de estos el 60% va a tener un desarrollo también de sensibilidad tanto para el perro como el gato. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que KF6 tiene cierta similitud con FELD4. Aún así aunque tengan cierta similitud en estructura también puede haber que no haya reactividad cruzada. Un ejemplo característico de esto es la asociación entre el perro y el cabal. Por ejemplo KF2 y EQC1 van a ser similares en estructura pero en reactividad no tienen reactividad cruzada. Para nosotros discernir o determinar se recomiendan ciertos estudios diagnósticos entre ellos las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas junto con un historial compatible de alergia nos pueden ofrecer o brindar más bien un diagnóstico hacia la orientación a la alergia a los animales. Estos extractos se van a preparar extrayendo determinados alérgenos de determinadas fuentes como pueden ser el pelo, la caspa, la saliva, la orina y el epitelio de los animales. Estos se van a esterilizar y posteriormente sus proteínas alergénicas van a servir para determinar las reacciones y la positividad de estas pruebas. Las características importantes de estas pruebas son que son pruebas baratas, son sencillas y tienen gran ayuda sobre todo en el abordaje inicial pero también hay ciertas situaciones por ejemplo esta que me llama mucho la atención sobre todo que va a depender de la manufactura del extracto. Por ejemplo, Curin y colaboradores una vez hicieron un estudio en el cual se documentó que la manufactura del extracto era diferente. Por ejemplo, analizaron con respecto al extracto de perro KNF1, F2 y F3 y dentro de los componentes para la realización de las pruebas se documentó que había incluso una variación de 20 veces entre cada uno de los extractos. Poniéndolo a grosso modo podemos hacer un ejemplo por ejemplo de que KNF1 se encontraba en 20 y F2 solo se encontraba en 1 lo cual podía disminuir hasta cierto punto su reactividad. Con respecto a la IGE específica este es un marcador de sensibilización pero tampoco va a predecirnos o nos va a decir si hay alergia o únicamente se trata de sensibilización. Generalmente la podemos utilizar cuando las pruebas cutáneas del paciente y subhistorial sean contradictorias. Por ejemplo que el paciente nos diga que se encuentra sensibilizado a determinados animales y que clínicamente integre ese diagnóstico pero las pruebas hayan salido negativas. Estas muchas veces son altamente sensibles aunque tienen riesgos de falsos positivos y en la situación que especifica primeramente al gato estas se ha documentado que muchas veces son menos precisas que las pruebas cutáneas. Las que sí se recomiendan generalmente pero pues muchas veces el acceso es muy poco sobre todo también el acceso económico es el diagnóstico molecular. Estas se utilizan como diagnósticos ciertos alérgenos que son purificados o recombinantes. las ventajas de este tipo de pruebas van a ser que van a distinguir entre polisensibilización y reacción cruzada y también sus resultados van a ser muy precisos ofreciendo una inmunoterapia que es muy muy específica y también a la larga dándonos el agente específico o el agente determinante nosotros en base a ello podemos establecer predicción de síntomas clínicos y sobre todo de gravedad. En comparación este estudio que nos habla sobre el diagnóstico molecular en las alergias ocupacionales nos dice que diagnosticar tanto renitis como asma ocupacional siempre va a ser un reto. primeramente nos mencionan las pruebas cutáneas como una de las pruebas estándar para realizar nos dice que tienen resultados rápidos aunque estos resultados no siempre van a estar mediados por IgE positiva su sensibilidad va de un 40 a un 60% y su especificidad va a ser de un 80 a un 100% su valor de predictivo positivo va a ser de un 44 a un 70% y es más sensible en un 80% para diagnosticar proteínas con alto peso molecular. con respecto a la IgE sérica hay determinados ensayos que han documentado que estos van a variar con respecto a su resultado dependiendo de la empresa y muchas veces no van a ser comparables generalmente un alto nivel de este tipo de pruebas nos indica que va a haber o más bien nos va a predecir que si nosotros realizamos una prueba de reto de provocación va a resultar positivo entonces con estas pruebas de IgE sérica nos dan un nivel de confianza para evitar este tipo de retos de provocación lo otro es con el diagnóstico molecular pues ya les había comentado el diagnóstico molecular se basa en el análisis molecular de determinadas agentes alérgicos individuales nos ayuda a discriminar de una alergia genuina y sensibilización está recomendada en casos de mucha sospecha o en casos de polisensibilización por parte de la EASI en 2016 aunque su desventaja es que a nivel del mercado general se cuentan con muy pocos alérgenos de alto peso molecular entonces son muy pocas las pruebas a determinados agentes que podemos realizar ¿cuáles van a ser los puntos claves para el manejo de la alergia ocupacional? generalmente hay que dilucidar los mecanismos de las enfermedades alérgicas no es lo mismo tratar unos agentes que van a desarrollar dermatitis atópica que unos agentes que van a desarrollar asma ocupacional también vamos a identificar los biomarcadores y la evaluación de la exposición cuánto tiempo el trabajador o el individuo va a estar en contacto con su alérgeno vamos a describir el papel genético su susceptibilidad y el riesgo de desarrollo de enfermedades alérgicas en tres o incluso hasta seis años también vamos a caracterizar las exposiciones complejas sobre todo a que no sea un único alérgeno como ellos mencionaron en el caso de látex y no es esta única enfermedad otra de las enfermedades características también se documentan en este tipo de alergia ocupacional es la asma del panadero el cual pues tiene una reacción de sensibilidad sobre todo a la harina y a los otros componentes con los cuales puede estar asociado un cocinero también se van a tener en cuenta el desarrollo de determinadas pruebas predictivas cuáles pueden ser en la realización de individuos susceptibles de pruebas o de test de alergia entre ellas las pruebas cutáneas también el desarrollo de espirometrías para personas que sean más susceptibles al desarrollo de asma ocupacional o pruebas de parche en el caso de la dermatitis por contacto ¿cuáles son las medidas de control? primeramente hay que prevenir la sensibilización evitar la exposición constante a menos de que sea muy necesario y si fuera muy necesario podemos utilizar equipo de protección personal hay que recomendar a determinadas industrias la sustitución de agentes por agentes que sean menos nocivos dependiendo de la forma y la elaboración de los productos a los que ellos se dediquen también la aplicación de medidas de control evaluación constante de los empleados y el desarrollo de factores de riesgo para el desarrollo de alergia ocupacional y también modificar el alérgeno para prevenir la exposición el tratamiento específico primeramente se va a tratar la enfermedad de base la que nosotros diagnostiquemos renitis alérgica dermatitis de contacto o incluso asma y también evitar en la medida de lo posible los desencadenantes actualmente hay mucha tecnología incluso el uso de jaulas EPA que es un aire de filtrado de alta eficiencia para eliminar la dispersión de las partículas con potencial alérgico y en el caso de las personas que tienen trato con animales lo ideal sería reducir el número de animales que se encuentren por cuarto porque pudiera aumentar más su sensibilización a ser alérgenos volátiles hay que en la medida de lo posible reducir la exposición en el lugar en el que se encuentren evitar el barrido seco mejorar las condiciones de habitación donde se encuentran estos animales sobre todo los conductos que terminan en determinados filtros o en picos para evitar que ahí se acumulen estos alérgenos y también el uso de ropa adecuada recordando que para la exploración lo ideal sería que la persona acude a su área de trabajo con una ropa diferente que se cambie que realice su jornada laboral y que al mismo tiempo deposite esa ropa y no se la lleve a casa para evitar que continúe todavía con la exposición con los restos que puedan quedarse en su uniforme hay que utilizar además mascarillas KN95 para evitar la filtración de estas partículas y que estas sean inhaladas y en personas que están muy expuestas evitar el uso de relojes pulseras o incluso de lentes de contacto hay que identificar al personal el cual el cual va a ser más susceptible hacerles revisiones al menos cada seis meses sobre todo en personal de riesgo hasta los primeros tres años que incluyen una un historial completo una exploración física detallada y pruebas y en determinados casos rotar las actividades del personal susceptible para que no tenga tanto contacto con su alérgeno que hay que preguntar en la historia clínica lo más importante antecedentes familiares de atopia de tabaquismo de enfermedades respiratorias o dermatológicas y antecedentes de alergia personal y que pruebas podríamos nosotros indicar espirometría pruebas de metacolina las pruebas cutáneas o la IgE específica dependiendo del factor estos pueden certificarse en tres riesgos los riesgos el de bajo riesgo son pacientes sin enfermedades alérgicas y únicamente la recomendación es que continúen trabajando sin limitaciones los de alto riesgo son pacientes atópicos positivos con una prueba IgE o prueba cutánea positiva que sean asmáticos con pobre control o que tengan medidas de protección más estrictas estos requieren vigilancia al menos durante tres años y otros pacientes pudieran ser los que están sensibilizados pero que no presentan signos ni síntomas los que tienen un valor predictivo del desarrollo de alergia y también la exposición frecuente a determinados al alérgeno a la larga va a disminuir sobre todo la función pulmonar y en determinados casos sobre todo asociados a los animales también la mordedura podría ser un alto riesgo de desarrollo de anafilancia parte del tratamiento específico sería en algún momento el uso de inmunoterapia no hay un estudio que diga cuál es la forma de inmunoterapia que sea más específica o este compara sobre todo un esquema ultra rápido que se evalúa en 61 pacientes durante seis meses que tenían rinitis alérgica y asma en el primer mes se realizó la infusión de inmunoterapia y posteriormente se continuó con infusiones mensuales del segundo al sexto mes se realizaron estudios y hubo mejoría con respecto a la función pulmonar con respecto al feno también en la calidad de vida en la escala análoga visual y en el control de la rinitis alérgica y el asma aunque en medio de lo posible cualquier esquema de inmunoterapia a la larga podría incluso mejorar la calidad de vida de los pacientes que aún continúan expuestos a los alérgenos y por último mencionarles también que entre los mitos en la alergia a los animales tenemos que también se ha pensado siempre que el contacto temprano con animales va a aumentar el riesgo de alergias esta evidencia es inconsistente hay estudios que avalan que el contacto temprano con animales podría generar mayor desarrollo de alergias pero hay otros estudios los cuales son más que dicen que no al contrario podría ser un factor protector les presento estos dos en el primero se evaluaron tres mil treinta y ocho pacientes de entre los cuales un seis por ciento tenía asma el catorce por ciento redentiza alérgica y un veinticinco por ciento había desarrollado eczema fueron niños en edades entre cinco años y que habían tenido convivencia con animales a partir del primer año y de ellos los que tenían una sensibilidad al diecinueve por ciento al perro menos del veintiocho presentaron redentiza alérgica menos del cuarenta por ciento presentaron asma y menos del veinte por ciento habían presentado eczema y por la sensibilización al gato que fue un doce por ciento fue menor la población que presentó eczema en este otro estudio que evaluó mil veintinueve niños de siete a ocho años eran pacientes que habían no habían tenido un perro y que de ellos el cuarenta y nueve por ciento había presentado alergia o sea prácticamente no habían tenido mascota y cerca de la mitad desarrolló alergia sin la exposición o la posterior sensibilización se tomó en comparativo a otras personas que si tenían mascotas y en los cuales poseían hasta cinco animales o más ellos el cero por ciento no presentó alergia la hipótesis dice que generalmente cuando hay mayores exposiciones al alérgeno los pacientes pueden incluso desarrollar mayor tolerancia y esto se explica con una teoría que se conoce como de minigranja en los cuales pues además de los factores propios de los del organismo al cual se cuentan expuestos también tienen otros en los cuales pueden modular ciertos factores inmunitarios de protección mis conclusiones personales son que los mecanismos del desarrollo de alergia ocupacional van a ser difíciles de descifrar sobre todo lo que les había comentado con respecto a la formación de abtenos en agentes de alto y de bajo peso molecular y la exposición a otros agentes los factores de riesgo que han sido demostrados con mayor prevalencia para el desarrollo de alergia ocupacional van a ser la predisposición genética el antecedente personal y familiar ya sea activo o pasivo y también las medidas de control van a incluir desde disminución del riesgo de mayoría como es una exposición ocupacional y la mayoría de las personas tienen que continuar con ella pues tomar las medidas sanitarias pertinentes con respecto al contacto directo esto es mediante uso de equipos de protección personal y también la realización de determinadas pruebas específicas en base a un interrogatorio dirigido en personal susceptible otras de ellas son que la mayoría de las enfermedades alérgicas ya sabemos que se encuentran al alza por sobre las enfermedades infecciosas y estas incluso podrían desencadenar una mala calidad de vida tanto personal como laboral la alergia ocupacional también debe ser previsible sobre todo si tiene determinados factores de riesgo debe ser diagnosticada y tratada de manera oportuna y se deberá identificar a personal con factores de riesgo y dar seguimiento detallado sobre todo por la vulnerabilidad de progresar a una condición que pueda ser crónica y que también tiene repercusión tanto personal como económica y por último una persona independientemente de su profesión debe tener la oportunidad de realizarse en cualquier aspecto laboral de identificarse una patología alérgica de bases se deberá ofrecer recomendaciones necesarias sobre todo indagando no solo en el lugar de trabajo sino en las características también de su hogar y sus antecedentes para ofrecerle medidas preventivas de control y un tratamiento oportuno bueno por mi parte es todo de su hogar